La décima edición del Mundial de Clubes organizado por la FIFA se celebrará por primera vez en Marruecos en las ciudades de Agadir y Marrakech del 11 al 21 de diciembre. El sorteo se realizó con el Bayern de Múnich, ganador de la Liga de Campeones, el Atlético Mineiro de la Copa Libertadores, el mexicano Monterrey, campeón de la CONCACAF, el neozelandés Auckland City FC por Oceanía y el Raja Casablanca, campeón de Marruecos y representante del país anfitrión. Aún faltan de conocerse los participantes asiático y africano.